Te encontré plasmado, culpable, deteriorado, nunca tan amable Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento Búscame, no diga adiós, que solo por ti, yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti, yo vuelvo Búscame cuando haya amor, que solo por ti Llorando en las iglesias, robándole a Dios Que tenga paciencia, y que no se olvide de vos No, que mató tu inocencia hoy, dime dónde está el asesino del cuento Yo voy, buscando el final, la historia de hoy, yo te la cuento Si voy, calor infernal, desencuentro fatal, que ya no te veo Si estás, empiezo a gritar, comienzo a pensar Ay, 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 me duele muy dentro del corazón Ay, 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 enciendo y pretendo que actúe como yo Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento Búscame, no diga adiós, que solo por ti Y yo voy del infierno al sol, que solo por ti Y yo vuelvo a buscarme cuando haya amor, que solo por ti Que solo por ti Y hoy mi corazón se encuentra fatal Que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía Pensando en sanar esta herida Hoy, yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti Si no, no lo intento Búscame, no diga adiós, que solo por ti Yo le rezo Yo voy del infierno al sol, que solo por ti Yo vuelvo a buscarme cuando haya amor, que solo por ti A Dios le rezo